Muy buenas tardes, yo soy Rubeck y bienvenidos a mi canal. Antes de que saliera el juego, la versión oficial, ¿vale? Por decirlo, entre comillas, oficial, en nuestras regiones, ya había subido una guía, ¿vale? Obviamente estaba en la versión rusa, una guía de lo que eran las habilidades y cómo se usaba. Esa fue la guía principal, digamos la base, la básica, ¿no? Hoy vamos a traer la segunda parte y va a haber, por cierto, una tercera, ¿no? Y esta parte va a ser hablando sobre las runas y sobre las gemas, ¿vale? Todo lo relacionado, repito, a las habilidades en sí. La primera, recordemos que les dejo el enlace aquí arriba, éramos básicamente como, digamos que agarrábamos una habilidad y la colocábamos en nuestro formato, en nuestro, digamos, en nuestro kit de habilidades que íbamos a utilizar. Nosotros lo seleccionábamos, teníamos varios ajustes en sí predefinidos, podíamos cambiarlo, como decíamos. Elegíamos las habilidades, le colocábamos las pasivas que queríamos de ellos y eso, y eso, a simple vista, bueno, era sencillo y sobre todo lo que me gustaba era que era bastante versátil, ¿no? Ya lo podíamos decir. Si, por ejemplo, yo tengo una build de caos, mamorras del caos, cubos y todo esto, es esta build, pero de repente para PvP es otra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Después que pasamos esta fase, llega un momento en donde empiezan a dropear runas. Creo yo que incluso antes que lleguemos a level 50 ya algunas runas tenemos, por lo menos estas verdecitas creo que ya las empezamos a tener, ¿no? ¿Y qué es una runa? Una runa es habilidad, una habilidad también, entre comillas, pasiva, que podíamos otorgarle, podemos otorgarle a una habilidad en particular. Entonces, una vez, por ejemplo, si yo quiero que esta habilidad es la que me guste y ya tengo definida que va a ser una de las que voy a usar, pues yo agarro, creo que esto lo deben saber, ¿no? Simplemente selecciono la habilidad, puedo o reemplazar o equipar. Si yo quiero equipar esta, por ejemplo, reemplazar y la suplanto, ¿vale? Ya yo la puedo también desequipar y no hay problema, ¿vale? Después yo veré como que era lo que tenía. Pero básicamente así funciona, quitar o no las runas. Cabe destacar que el máximo de runas que podemos equipar son 8, pero es que tiene sentido, ya que podemos usar 8 habilidades. Por lo tanto, obviamente lo ideal es agarrar 8 runas que nos gusten y equiparlo a las 8 habilidades que tengamos usado. Obviamente es muy probable que en PvP usemos otra build con otras habilidades o algunas repetidas, obviamente. Pues no hay problema, porque en la PvP funcionarán las runas que hayas equipado en ese preestablecido. Tendrás otras runas. ¿Ves? Que en esta no tengo ninguna equipada porque no he terminado de equipárselas. Pues yo puedo equiparlas de forma distinta. El juego en sí, lo bueno, es que me permite a mí variar tanto en este sentido y yo puedo equipar las runas que yo quiera en cuanto a una habilidad en base al preajuste definido para el tipo de contenido que queramos. Así que bastante, bastante bueno. Ahora, Rui, ¿me entendió lo de las runas? Está clarísimo. Por lo tanto, obviamente, chicos, las mejores son las runas épicas. Está direccionada por las runas verdes, no sé cómo se le llama aquí, las normales, las inusuales, las épicas y las legendarias. Creo yo que no hay runas reliquias. Rui, ¿y qué pasa con las gemas? Las gemas se introducen por primera vez al terminar Jorn en Tier 2. Al terminar Jorn, repito, en Tier 2. El máximo de level de las gemas las tenemos de level 9. Cabe destacar que hay gemas de Tier 2 y Tier 3. Por lo tanto, cuando lleguemos a Tier 3, ya las gemas de Tier 2, digamos que pierden su valor, pierden su efecto. Ahora, ¿cómo funcionan las runas? Es muy fácil. ¿Y dónde se dropean, por si acaso? Y voy a responder directamente a la pregunta. Rui, ¿cómo se consiguen runas? Es impresionante la cantidad de veces en donde, o mejor dicho, es muy, digamos que, las runas se pueden conseguir por diferentes motivos, por muchos motivos. No puedo pasar todo el video hablando de las formas de conseguir runas. Obviamente, son runas únicas, pero las podemos conseguir haciendo una torre en específico. Por los coleccionables, hay algunos que te dan una runa en específico. O sea, realmente se puede conseguir por todos lados. Como siempre he dicho, en este juego, digamos que todo el contenido está entrelazado, ¿vale? ¿Y cómo se consiguen las gemas? Las gemas se dropean, chicos. De nivel 1 siempre te las dropea las mamorras del caos. Sí o sí. Obviamente, las mamorras de caos, las dos diarias, las dos primeras, ¿vale? ¿Y qué nos queda hacer con nosotros las gemas? ¿Cómo subimos de nivel? Muy fácil y supongo que para los que ya están en tier 2 ya conocen este método. Yo lo que hago es agarrar 3 gemas de nivel 1 o nivel o X nivel, la fusiono y voy a obtener una gema de nivel 2, o sea, un nivel más alto. Para llegar a una de nivel 4, agarro 3 de nivel 3 y la fusiono y consigo una de nivel 4, tal cual. Creo que se entiende, ¿vale? Aquí no se podía porque esta era de clase 2, ¿no? Pero aquí yo agarro a fusionar gemas, agarro 3 y puedo fusionar a una de tier 3. Rui, ¿qué pasa si tengo gemas de tier 2? ¿Qué hago con las gemas de tier 2? Porque ya las cambiaré para las de tier 3. Lo que puedes hacer es venderlas en el mercado o de todas maneras botarlas porque realmente no te vas a quedar con otro. Yo les recomiendo a las personas que tengan algunas gemas ya subidas al alto level de tier 2, guardarlas hasta las que tengas un buen nivel, más o menos un tier 3, nivel 3 ya de tier 3 porque literalmente terminaría siendo mejor, ¿vale? Las nivel 3 de tier 3, ¿vale? Por lo demás, no es muy difícil. ¿Qué malo? Por cierto, Rui, ¿cómo se equipa? Al final es con clic derecho, colocas y quitas, colocas y quitas, ¿vale? No hay nada. Colocar y quitas con clic derecho. No hay mucho más, no hay nada de complicado, chicos. Al final podemos poner estas 11 gemas. A grindear un poco las gemas, a seguir buscando poco a poco. Espero les haya servido. Bastante sencillo. En el siguiente video, la parte 3, empezaremos a hablar sobre, posiblemente, lo más complicado después. Lo que entra en tier 3, que es los trípodes. En donde se empieza a complicar un poquito más el tema, o mejor dicho, cuando por fin se empieza a complicar, vale la redundancia, el tema de la armadura, en donde la armadura está estrechamente relacionado a la habilidad, ¿vale? A una habilidad per se. De todas maneras, ya hablaremos con eso después. Cabe destacar, muy importante, antes de terminar con las gemas. ¿Qué son las gemas, Rui? ¿Cuál gema ponerte? ¿Qué tienen de interesante las gemas? Las 3 gemas sí están estrechamente relacionadas a una habilidad. Entonces, yo lo que te recomiendo es fusionar las gemas de habilidades, o sea, sacrificar las gemas de habilidades que no vayas a usar. Cuando te cae una gema, te cae una gema aleatoria, por ejemplo, espada de viento. Berser, ¿qué es espada de viento? Cabe destacar que te van a caer gemas de tu clase, de tu subclase que tengas, obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, la espada de viento es una habilidad que tú no usas en ninguna build, recomiendo que esa es principalmente la que sacrifiques, ¿vale? Ojo, mucha gente veo sacrificando con gemas como simplemente subiéndolas sin revisar realmente lo buena que pueda ser, ¿vale? Por lo menos que sea la última que suban las buenas, buenas, buenas de habilidades que realmente usen ustedes, ¿vale? Espero que les sirva esta información muy fácil, realmente lo considero sencillo, en donde se empieza un poquito más a complicar eso un poquito en el tier 3 con los trípodes. Espero que hayan entendido la próxima semana de trípodes, la parte 3. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.